Bueno pues a Frankie López aquí llegando a almorzar a Taquería El Puñado Vamos a ver que bueno están por acá Aquí nos están cortando el de ojo El de ojito es muy sabroso Muy sabroso Que no en muchos lugares lo ofrecen, ¿verdad? No, siempre hay que saberlo preparar Miren ya me toca por primera vez voy a probar esta de ojo Me como un taco de ojo Oh my God, tienen que venir aquí y a probarlo Buenísimo que está Sí, pues ya están criando, por eso y para soltarles el toro 12 lenguitas Bueno pues aquí probando el de lengua Que rico Cuando vengan tienen que probar este de lengua Bien recomendado La salsa ni se diga Buenísima la salsa Voy a enseñar ahorita la locación Donde se encuentra Ahí está saliendo como a Jesús María O Miren allá está Arandas Ahí está la ¿Dónde está? Ah, ahí está el Pemex No se lo pueden perder La ubicación de aquí Buenísimo es Se los recomiendo al 100% Yo soy Frankie López Y nos veremos después ¿Dónde está el Pemex? ¿Dónde está el Pemex? ¿Dónde está el Pemex?